A continuación, duelo de compañeras en el equipo de los famosos Natalia Sánchez con dos vidas y con una vida la cazadora Viviana Michelli. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Por el orgullo, por una medalla de salvoconducto, lo dejan todo. Cada vez el esfuerzo físico es mayor. Estamos a las puertas, tanto para las damas como para los caballeros, de una medalla de salvoconducto y entienden de la importancia que significa tenerla, además con la opción de poder cambiarla por 5.000 dólares en esta temporada. Duelo de amigas de compañeras, las dos desde el primer día en la quinta temporada. Buen ritmo, velocidad. A Natalia se le ha dado la puntería. Cada una de las etapas el día de hoy mantiene sus dos vidas, invicta. Aquí está la cazadora, presentando batalla. Si quiere llevarse la medalla, tiene que rozar la perfección contra Natalia, que está enchufada, conectada el día de hoy. Lanzan los ovoides. Una semana en la que el equipo de los contendientes comenzó con el pie derecho ganando. Además, Ana Parra y Rafael Soriano se llevaron las pulseras de velocidad. Ayer la victoria fue para el equipo de los famosos en la lucha por la fortaleza. Dave Zappel y precisamente Natalia Sánchez se llevaron pulseras de velocidad. Ya conozca el último Goide, Natalia Sánchez. Ya conozca el último a la cazadora. Regresan las dos y a trabajar con los aros. Con la zurda Natalia Sánchez falla. Lanza con brazo derecho Viviana Michel. Golpea pero no derriba. Así derribó Natalia Sánchez. Vuelve a derribar Natalia. Derriba Viviana. Derriban las dos. Buen ritmo. No hemos tenido puntería perfecta el día de hoy. Complicado porque cada uno de los tiros tiene que contar y derribar a los Goides. Le quedan tres a Natalia. Le quedan dos a Natalia. Correle, correle. Lanza Viviana. No se rinde, no se quita. Sigue luchando. Le quedan cinco. Viviana falla. Se queda corta. Golpea pero no derriba. Ahora le quedan dos a Natalia. Totalmente aislado. Le queda uno. Le queda uno a Natalia. Y lo derriba Natalia Sánchez. Elimina a la cazadora Viviana Michel. Saca de carrera a su compañera. Y Natalia Sánchez se mantiene el día de hoy invicta. ¡Viva!